Música Ay mi vida, no sabes cuánto tiempo tengo de no comer ni dormir sin ser la que soy Yo no te voy a rogar porque me maten por eso Y que yo ya no puedo ver la luz Dime si no vas a volver, porque yo ya no puedo ver Tendré que matarme de aquí, me toca perder otra vez Luchar para hacerte feliz y adiós, adiós a tu labio en el miel Y tú me quedas, que me dejamos sin más Yo sin saber dónde estás, andé subiendo conmigo Y yo subiendo conmigo Ay mi vida, me está cambiando 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!